Nunca tan merecido este homenaje a quien fuera un gran profesional de la salud orgullo para todos los argentinos, para todos los posomocenses un modelo para todos nosotros y fundamentalmente para los alumnos de la carreta de medicina y carretas afines a quienes siempre se les recalca que lo científico es muy importante pero más aún ser profesionales éticos para dejar oficialmente inaugurada la obra que representa el broche de honor a este día y en memoria al doctor Favaloro, el señor Intendente Municipal Carlos Salvatico nos dirigirá la palabra Realmente son muy cortitas mis palabras, tan solo decir el orgullo que representa para una comunidad como la nuestra tener un grupo de personas, en este caso dirigido por Marisa Vallejo que se hayan tomado el tiempo tan escaso en estos momentos para dejar plasmado para ahora y para toda la posteridad esta belleza que seguramente ese soplo de brisa que vino hace un rato tal vez insuflado desde el cielo por el doctor René Favaloro quiso anticiparse a una inauguración oficial para darle el privilegio a ustedes de contemplarlo mucho antes de lo debido agradecidos en nombre de la comunidad, Marisa y todo el grupo por esta bella obra que han realizado y quisiera dejarles solamente una reflexión una reflexión que yo diría debería ser un ejemplo para toda la sociedad muchas veces los ídolos que imperan a nivel social son ídolos que tal vez no dejan solamente algo en lo deportivo en lo artístico, un jugador de fútbol, un cantante que tan solo llegan a ser ejemplos por la calidad que le imponen a un arte pero la calidad que nos ha dejado el doctor Favaloro como una enseñanza de vida porque ídolos, hay que ser ídolos en lo que uno hace y como ejemplo de vida y él lo fue en todo sentido por eso es meritorio este homenaje y yo diría que si nosotros como sociedad ponemos delante de todos nuestras imágenes ídolos como el doctor Favaloro creo que estaríamos dando un gran paso hacia el futuro un agradecimiento a todos y de esta forma y ya con la brisa habiendo hecho su trabajo dejamos formalmente inaugurado para nosotros y para los futuros descendientes de nuestro pueblo esta bellísima obra que será un legado eterno hacia el doctor René Favaloro muchas gracias y disfrútenlo por favor la palabra del intendente municipal Carlos Sarvático bueno, la placa que está colocada aquí en el mural dice un mural en homenaje al doctor René Favaloro debe entenderse que todos somos educadores cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias significativas procuremos entonces enseñar con el ejemplo son las palabras entonces del doctor René Favaloro es lo que indica a la placa también en homenaje gracias 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 gracias